Muy buenos días, buenas tardes. Aquí voy a hacer un nuevo video donde voy a hacer tamales de fresa. Aquí son los ingredientes que llevo a mi masa. La masa son 3 libras de masa para tortear. Es natural, no está preparada así nomás. Yo la voy a preparar. En primer lugar, los ingredientes son... Aquí está la manteca, una taza de manteca relletida de chicharrón. Aquí la voy a empezar a poner. Aquí. Ok. Voy a empezar a amasar mi masa. Ok. Son 3 libras de masa. Ok. Aquí está. Ok. Aquí está. Ok. Ahora, a esta masa se le va a poner azúcar. Aquí está el azúcar, pero aquí le voy a ir agregando. Ok. El azúcar. Yo le pongo bastante azúcar. Ok. Ok. Poco a poco le voy a ir agregando todo. Ok. Ya le puse azúcar. Ok. Ahora, aquí le voy a poner... Mantequilla. Aquí ustedes le van tanteando. Es imposible. 3 libras. Yo le puse 2 cucharadas de mantequilla grande. Aquí está la mantequilla para ponerle a mi masa. Ok. Aquí va la mantequilla. Voy agregando todo lo que se necesita. Ok. La mantequilla. Ok. Aquí está. Aquí le voy a probar un pedacito para mirar cómo está de azúcar. Ok. Ok. Me falta azúcar. Está muy desabrida. Ok. Ok. Aquí está. Aquí le voy a poner a mi masa. Miren. Aquí molí 8 fresas naturales con 2 cucharaditas de vainilla y poquita azúcar. Se muere en la licuadora natural y se le pone aquí para que tenga mucho mejor sabor. Miren. Aquí le estoy poniendo. Aquí le estoy poniendo, ¿verdad? Miren. Miren. Miren, huele tan rica que ni se pueden imaginar. Las fresas son naturales. Las pueden comprar donde ustedes gusten. Son 8 fresas. Son 8 fresas. Ok. Tiene 2 cucharaditas de vainilla. Ok. Aquí está. Lleva 2 cucharaditas de vainilla y azúcar. Aquí está, miren. No lleva agua la fresa. No lleva. Ok. Se muele con las 2 cucharaditas de vainilla. Ok. Aquí está. Miren. Ahora, aquí le voy a poner una cucharada, una cucharada, aquí de canela. Canela. Ok. Poca. Está mi masa quedando muy bonita. Miren. Ok. Ahora, aquí le voy a poner, voy a probarla de sal. Y ustedes miren los ingredientes. Es una taza. Con fresa natural. Ok. Para que se vuelva muy bonita y huela mejor en los tamales. Y estén más sabrosos. Ok. Espero que les gusten estos humildes videos. Les pido que me recomienden con sus amistades. Con sus amigos. Con quien gusten. Ya está el atole de fresa en YouTube. Entonces, ahora. Voy a poner colorante de fresa. ¿Verdad? Voy a agarrar una cuchara para ponerle. Ok. Yo sé que tengo la mano muy llena aquí. Pero. No sé ni cómo. Bueno. Aquí le voy a echar así para no. Un poquito. ¿Verdad? Aquí está. El colorante de fresa. Para que salgan más buenos. ¿Verdad? Le pueden poner unas dos cucharadas. Los que ustedes gusten. Eso es nomás al gusto. Porque estoy muy llena de masa. Miren. Qué hermosura de masa. ¿Verdad? Entonces, ahorita. Aquí le estoy enseñando. Cómo. Está quedando mi masa. Para los tamales. ¿Verdad? Entonces, ahora. Aquí. Le voy a poner. Un poquito. Más de manteca. Que terminando nuestra manteca. Para que estos salgan buenos. Ok. Aquí está. Además de manteca. Aquí le voy a poner. Un poquito más de colorante. Para que salgan muy bonitos. Y muy rojos. Muy. A mí me gustan las cosas. Muy llamativas. De colores. Ya le puse fresa natural. Ahora ya le puse todo esto. ¿Verdad? Miren nomás. Qué bonita. Está la masa. Ok. Ahora. Voy a probar. La de azúcar. Mi masa. Está riquísima la masa. Ok. Ahora aquí le voy a poner. El royal. Una cucharada de royal. Ok. Lo voy a amasar. Aquí está. Una. Dos. Dos. Para que esponjen muy bonito los tamales. Y no queden duros. Tienen que estar muy. Muy bonitos. Para que. Estén hermosos. Bien. Bien bonos. Aquí está. Miren. Miren. Qué bonita. Está quedando la masa. Para los tamales. Miren. Ok. Ok. Ahorita la voy a probar. Ya está esponjando mi masa. Aquí le voy a poner. Otra. No están llenas. Pero para que esponjes bien. Ok. Entonces mi masa. Ya está esponjando. Porque la otra vez. Tuve problemas con el royal. Deben de tener mucho cuidado. Porque entonces. Fracasamos en los tamales. Ok. Aquí está. Las cucharadas que le puse. No están llenas. Le puse cuatro. Cuatro. Tres y media. ¿Verdad? Porque no están llenas. Miren. Ahora. Me voy a poner más manteca. Aquí. Que se termine. Y ya va a estar mi masa. Lista para. Hacer mis tamales. De fresa. Manteca. Manteca. Entonces ahorita. Voy a enseñarles. Y aquí voy a poner. Otro pedazo de. Mantequilla. Para que infle muy bien. Ok. Y queden muy sabrosos. Y queden muy sabrosos. Ustedes ya miraron todo. Si les hace falta royal. Ustedes pónganle. Pónganle. Para que salgan unos tamales sabrosos. Y no salgan. Aplausos. Si. Si se bajan. Pero se inflan muy bonito. Entonces todo eso. Quiere decir mucho. ¿Verdad? Aquí. Yo prefiero que les sobre royal. Y no que les falte. Porque si les falta royal. Entonces salen duros. Tienen que estar muy bofitos. Todos. ¿Verdad? Entonces aquí. Parece que ya terminamos. Pero. Yo había contado. Aquí está la otra cucharada de royal. Para terminar. Ok. Para que salgan muy buenos. Ya está mi masa lista. Para hacer mis tamales. Miren. Que bonita quedó. Entonces ahora. Yo voy a mirar. De todos modos. Ustedes tienen que ir tanteando. Porque es que según lo que hagan ustedes. Yo estoy haciendo poquitos. Porque nomás son para dos personas. Y luego. Que es para hacer el video. Entonces aquí. Es una taza de manteca. Está todo listo aquí. Miren. Qué bonito. Entonces ya voy a hacer mis tamales ahorita. Mis hojas ahorita me las van a dar. Para poder hacer los tamales. ¿Verdad? Yo les voy a enseñar. Nomás. Y ustedes. Ya voy a mirar. Cómo está de azúcar. A mí no me gustan los tamales desabridos. Nada. Tienen que estar dulces. Dulces. Aunque. Porque desabridos no me los como. Por eso se llaman tamales dulces. ¿Verdad? Estoy esperando que mi masa esponje. Bonito. Porque tiene que esponjar bien. La tenemos que dejar. Que esponje como por unos. 10 minutos. Pero en realidad aquí. No me puedo esperar. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si ustedes miran que no infla su masa. Entonces ustedes. Pónganle. Mar royal. No importa. Que yo haya hecho el video así. Porque. Según lo que hagan. Es lo que tienen que poner. Como la otra vez. Me salió un malo el royal. Para mis tamales. Y no se puede hacer nada. Porque no sé qué le pasó. Entonces aquí está mi masa. Lista. Para los tamales. Me voy a secar mis manos. Para hacer mis tamales aquí. ¿Verdad? Miren. Aquí les voy a mostrar. Voy a hacer. Voy a hacer. Aquí está. Ustedes pueden hacerlos. Como ustedes gusten. Esa es decisión de ustedes ya. De hacerlos como ustedes gusten. Ya. Miren. Pueden ponerlos así. A mí me gusta embarrarlos. Pero. Me gusta ponerlos así. Es costumbre. Que yo ya tengo. De que me gustan hacerlos así. La masa se puede trabajar. Muy bonito. Miren. Miren. Quiero que miren. Como se trabaja la masa. Tan bonito. Miren. Ok. Recomiendenme con sus amigos. Con sus amistades. Que se suscriban con. Cociniren. Con concha. Cocinando con concha. Aquí está. Aquí se le da la vuelta. Y aquí está. Aquí está listo. Ok. Ok. Aquí voy a hacer otro. Miren. Es nomás de tener paciencia y querer. Así van a poder hacer sus atoles. De fresa. Y sus tamales de fresa. Es que según como estén de grande. Los tamales son los que duran para cocerse. Ok. Mis tamales que yo hago. Son muy grandes. Y duró un poco más. ¿Para qué se cosan? Los grandes. Pesan como una libra. Los que yo hago. Entonces me duran. Como. Tres horas. Tres horas y media. Estos van a durar menos. Pero miren que hermosura de masa. Miren. Quiero que miden. Como están quedando. Los tamales de fresa. Y como se trabaja. La masa tan hermosa. Quiere decir mucho. Porque los tamales duros. Para qué. No, no, no. Miren. Aquí está. Aquí está. Aquí. Y ahorita les voy a enseñar. Los amarrados de los tamales. Como se amarran. Ok. Bueno. Miren. Aquí voy a hacer otro. La masa. Déjenla. Miren. Ahorita está esponjando mi masa. Bonito. Pero si yo miro que le hace falta algo. Pues entonces. Si miro que no esponja. Entonces. Pues le voy a poner más. Más royal. El royal no hace nada. No se hace nada. El royal no hace nada a la masa. Lo que tienen que hacer. Que tienen que salir buenos los tamales. Miren nomás. Qué lindura de tamales. Qué riquísimos. Tienen que poner su vaporera. Para sus tamales. Miren. Aquí está. Ok. Ahorita les muestro. Se amarran de los lados. Nomás. Con una hilaza. Verdad. Esta hilaza es media amarilla. No sé. Ok. Aquí voy a hacer otro tamal ya. Ok. Para. Ahora. También los pueden hacer así. Pero a mí no me gusta mucho así. A mí me gusta mejor así. Me gusta trabajar más. Yo creo. Porque miren. Qué hermosa se trabaja la masa. Miren. Miren ustedes. Cómo se trabaja la masa tan bonito. Miren. Los tamales van a salir deliciosos. Ah. Ya se abrió este. Pero no importa. Porque lo vamos a poner aquí. Miren. Aquí está otro tamal. Miren. Entonces. Aquí. Aquí les voy a mostrar. Todo. Cómo quedaron mis tamales. Ahorita se los voy a mostrar. Miren. Aquí les voy a mostrar los tamales. Aquí está. Cómo se amarran los tamales. Otra cosa. También. Ok. Aquí está mi vaporera. Dónde los voy a poner a cocer. En primer lugar. Los tamales. Se ponen a la vuelta y vuelta. Y en medio se deja. Un hoyo. Para poder ponerle agua. Por si se necesita. Yo nomás pongo. Lleno lo que es abajo. Y le echo una jarrita de agua. Y con eso se cocen los tamales. No necesito más. Aquí están. Hay que ponerlos a vapor. Y hay que mirar. Cuánto lo que duran los tamales. Cociéndose. ¿Verdad? Porque. Pues es de pene. Yo ahorita voy a. A seguir. Haciendo mis tamales. Espero que les guste este video. Y. Aquí está. La hermosura de mis tamales de fresa. Muchas gracias. Adiós. Y hasta luego. Cualquier cosa. Pueden mandarme texto. Lo que ustedes gusten. Una taza de manteca. Ok. Ya vieron todo lo que le puse. La fresa es natural. Se muele. Entonces. Así. Así. Esto es todo. Muchas gracias. Recomiéndeme con sus amistades. Gracias por todo. Y espero que les guste este video. Ya les expliqué. Yo creo que está todo explicado. Adiós. Y hasta luego. Adiós. Adiós.